Sin duda alguna beta ha sido el equipo más fuerte en este desafío pues se llevó la mayoría de las victorias en este primer ciclo de cuatro equipos. Comandado por el capitán Kevin que fue el hombre que se ganó la primera prueba de capitanes y decidió hacer unos cuantos ajustes en todos los equipos y parece que le funcionaron a la perfección pues él ha sabido llevar y ponerse en los hombres su equipo. En esta oportunidad quien fue a representarlos fue Darling en la prueba de capitanas pero sorprendió decepcionando a sus compañeros pues a esta se le vio un poco perdida en la prueba no escuchaba lo que le decían no cogía los atajos entonces hizo que se retrasara un poco. Hubo un momento en el que Gaspar de Omega tuvo que ayudarle a subir el cajón aunque se ayudaron mutuamente fue por iniciativa de Gaspar lo cierto es que este simple hecho de que le ayudaran ha causado que en redes sociales reaccionen y digan que siempre tienen preferencias con beta. Que porque Gaspar no le ayudó más bien a Gama a Anamar cuando se quedaron las dos en el tronco y si decidió ayudarle a beta así que recibió muchos comentarios en redes sociales ustedes que opinan es más están diciendo que si Gama hubiera recibido ayuda posiblemente ganaba y no hubiera ganado beta si no lo hubieran ayudado ustedes que opinan de esto a déjenmelo saber en los comentarios.